Vamos a Monteplata donde agricultores dicen que una mafia se ha apoderado del proyecto Profesor Juan Bosch y están pidiendo al gobierno de hecho revisar la titulación de tierras que se ha hecho en esa zona. Elín de la Cruz nos cuenta luego de estar justamente con ellos. Agricultores del Distrito Municipal Don Juan en Monteplata denuncian que en el proyecto agrario Profesor Juan Bosch recién inaugurado por el presidente Medina, existe una mafia alegadamente orquestada por el señor César Metaliz Alcántara quien en confabulación con autoridades del sector ha beneficiado a familiares y amigos los cuales nada tienen que ver con la tierra ya que no son agricultores. La Dominga Hernández Pascual que es su suegra tiene una parcela aquí con 25 tareas. Eudócia Alcántara Alcántara que es la madre, 25 tareas. Lucía Santana Hernández su esposa con 39 tareas. Luciano Santana Hernández cuñado con 15. Silvestre Santana Hernández cuñado con 20. Eduardo Hidalgo Abreu, presidente del ADP con 20 tareas. Raúl Alberto Mateo Alcántara, hermano de él con 20 tareas. Nelvin Pichardo Hernández, primo, primo de la esposa con 15 tareas. Cuando viene la medición del título definitivo, él viene con títulos que no están ni a nombre de él ni de personas que viven en el Distrito Municipal Don Juan que estos terrenos son de él. Sin derecho alguno, sin documento alguno a su nombre ni nada por el estilo. Con 20 de parcela que ha hecho en el asentamiento, profesor Juan Bosch, de más de 12 parcelas, el técnico del distrito, César Netalí Alcántara. Piden la intervención del director del Instituto Agrario Dominicano Ingeniero, Emilio Olivo, a tomar carta en el asunto a fin de evitar hechos lamentables, debido a que las empalizadas, así como los sembradíos, son arrancadas supuestamente por el señor Netalí Alcántara y comparte desde la provincia de Monteplata, el IN de la Cruz CDN.